El de Cultura Digital de Hortaleza, el de María de Jarras, va subiendo por aquí. A más Mac. ¿Puedo tener la presentación en un pincho? Está de este lado. Gracias. ¿Alguien más va a proyectar con su ordenador? ¿No? ¿Alguien más que vaya a proyectar luego con su ordenador? ¿No lo podéis traer en un pincho, en algún otro formato para evitar este momento? Correo, un email, yo me lo descargo. Bueno, tenemos un pequeño problema técnico y los tecnológicos tenemos problemas tecnológicos. Antes que otra cosa, yo quiero agradecerles a todos. Esta ha sido una experiencia súper enriquecedora para nosotros. Es a veces muy difícil saber cuál es el valor que tiene una biblioteca. Y ustedes no saben la fortuna tan grande que es tener estos espacios. En esta temporada siempre a nosotros, a mí en especial, que vengo de otro país, me abordan y me dicen siempre la necesidad del juguete solidario o de la participación solidaria. Y yo siempre he pensado que lo que hace más falta en mi país son bibliotecas. Y bibliotecas con un concepto diferente al que se tiene de manera tradicional. Estas bibliotecas que son un espacio que conjunta un montón de cosas, donde se pueden realizar sueños o extender sueños. Yo estaba en un grupo que presionó mucho al ayuntamiento para que tuviéramos en el Centro Cultural de San Chinarro una biblioteca. Y quiero agradecer mucho a Julio, porque desde que tenemos la biblioteca, los proyectos han fluido de una manera extraordinaria. Nosotros hemos tenido una participación muy grande. Tenemos un grupo muy rico y muy diverso de nacionalidades, de intereses, de profesionales. Y la biblioteca ha sido un punto de encuentro y un punto de desarrollo de grandes proyectos. Llegamos aquí con una idea, con una idea de proyecto que teníamos muy madurada después de dos años de trabajo. Y nos vamos con un proyecto más grande, más ambicioso y con ganas de replicarlo en muchos lugares. Hemos aprendido mucho de la experiencia de ustedes, de los espacios de juego, de las colecciones. Y me hubiera gustado tener más tiempo para hablar con cada uno, pero hemos estado, dicen en México, sopiloteando, viendo como buitere por arriba las cosas. Pero me llevo una experiencia muy buena y se las agradezco de veras a todos, a todos porque hemos aprendido mucho. Gracias. Bueno, nada, vamos a intentar presentar el Centro de Creación Cultural en la Biblioteca de Hortaleza. ¿Por qué un centro de creación cultural? Bueno, pues lo han comentado antes los de Hortaleza. Somos primos hermanos de Carabanchel y primos hermanos de Usera. Incluso nacemos en México si queremos, o sea que ir en Japón es espectacular. Bueno, dentro del Distrito de Hortaleza lo que pretendíamos era llevarnos este centro que tenemos disponible aquí en el centro de Madrid. Nosotros tardamos una hora en poder utilizar este servicio en otras zonas limítrofes de la ciudad metropolitana de Madrid. Entonces lo que pretendíamos era tener un espacio, demandarlo a la Junta de Distrito y poder ponerlo en el distrito para no tener que desplazarnos y tener esa creación cultural para los jóvenes y para poder disfrutarlo más en global de la ciudad, toda la parte del noreste de la ciudad. ¿Por qué en Hortaleza? Bueno, pues porque teníamos una biblioteca, tenemos carencias de biblioteca todavía en la parte del sur, yo soy de Canillas, pero en la parte norte, que es el exterior ya al final de Madrid, hay un barrio nuevo que tenemos población, se creó hace 10 años y bueno, pues hay población de muchas familias con niños, población joven, distinto al resto de Hortaleza, que es lo que queremos juntar ahora a nivel alcanzar otro proyecto mucho más global. Y en ese barrio nuevo, con esas necesidades nuevas, pues teníamos gente muy tecnológica, familias tecnológicas, porque han puesto ahí empresas y entonces lo queríamos utilizar dentro del proyecto para poder plantear este tipo de perspectivas. No salen las fotos, que es mucho más fácil explicar qué es un coderdollo o explicar qué es lo que hemos desarrollado. Coderdollo es una autogestión de familias, de padres con niños, para generar ocio sano y que ellos aprendan programación basada en bloques, que es muy sencillita, los chavales son entre 6 y 12 años, o entre 7, 8, 12 años, y lo gestionamos los propios padres como mentores. Esa evolución generamos dos grupos, la biblioteca nos aportó mucho espacio y nos puso todas las facilidades del mundo. Hemos generado realmente la comunidad, que es lo crítico para hacer este tipo de cosas, el que nos conozcamos las familias, la gente de MediLab también estuvo los tres primeros meses apoyándonos para saber cómo llevar estas dinámicas, porque no sabemos gestionar este tipo de cosas. Y al final ha fluido todo de una manera muy rápida, en el que estamos buscando otro tipo de crecimiento. Tenemos una lista de espera bastante grande de chicos de mayores de 14 años y la evolución es que del CoderDollo, llevamos ya dos años de CoderDollo, lo hemos pasado a programación con robótica y con cosas ya físicas, con lo cual los chavales enganchan mucho más. Y el proyecto que presentamos, que es la siguiente evolución que queremos, sería generar un Fab Lab, que era lo que buscábamos. Ahora veremos el cambio que le hemos dado del mundo maker, pero creemos que puede ser un referente en el distrito y en la ciudad de Madrid, en el noreste de Madrid, para poder tener este tipo de capacidades y este tipo de aprendizajes a nivel ciudadanía. Gracias. Hola a todos. Yo no voy a ser muy original, me voy a repetir un poco lo que dije el primer día en mi presentación. Creo que lo básico de cualquier proyecto, del nuestro y de cualquiera de los que habéis presentado, es la gente. Nosotros veníamos con una idea de que un poco lo que necesitábamos para desarrollar este proyecto era el cacharrerío, es decir, tarjetas, microordenadores, impresoras 3D, cortadoras láser, y sí, efectivamente, necesitamos todo eso. Pero, por encima de todo, necesitamos gente que haga funcionar eso y gente que difunda eso. Entonces, hemos modificado mucho el proyecto. Lo que venía como un proyecto muy cerrado y muy concreto, de pronto, con las aportaciones de los mentores, con las aportaciones del grupo, porque es un grupo muy curioso, igual que los vuestros. Yo, el que conozco, es este. Entonces, es un grupo interdisciplinar muy curioso, porque aquí, aparte de los sempitarnos bibliotecarios que están metidos en todos los charcos, pues tenemos estudiantes, tenemos una profesora universitaria, tenemos ingenieros, tenemos delineantes, es decir, hemos hecho ahí, y claro, se ha creado una confluencia bastante interesante. Eso y la influencia del resto de vuestros proyectos nos ha llevado a modificar el nuestro. Entonces, ¿qué saco yo básico en estos cambios o qué creo que este proyecto va a aportar? En primer lugar, hay una cosa muy importante que ha salido del proyecto, y es que los vecinos, que son los que llevan coderdollo, y los que van a llevar un poco el peso junto a la biblioteca de este futuro proyecto, van a constituirse como amigos de la biblioteca, para tener una entidad jurídica, y darle un poco más de peso, para llamar a según qué puertas, y tratar de lograr captar ayudas, y también, como nuestros compañeros de José Hierro, captar talentos que ayuden y que contribuyan a engordar el proyecto. Por otra parte, hemos pasado de una… creo yo que éramos un poco reduccionistas, porque lo centramos en un proyecto de microcomunidad, es decir, nos centramos un poco en el barrio, y hemos llegado a la conclusión de que esto es perfectamente exportable a cualquier barrio, a cualquier comunidad, y vamos a utilizar, por supuesto, lo primero, que es nuestra red de bibliotecas, nos va a dar un poco soporte, y yo creo que es… bueno, creo, en esto va a matizar mi compañera Marta, que ella es de una biblioteca totalmente ajena a este proyecto, y en un barrio donde hay una idiosincrasia totalmente diferente al nuestro, y os va, yo creo, un poco a abundar en si es posible que esto sea adaptable y que sea exportable a otros sitios. Bueno, voy a intentar explicar mi experiencia en estos días en los laboratorios. Yo vengo de otro distrito, de una biblioteca de otro distrito, totalmente distinto al de San Chinarro, lo decíamos al principio, yo vengo de Moratalaz. A ellos les sobran padres y madres, ingenieras, ingenieros, pero no tienen abuelos. No hay abuelos en San Chinarro, sin embargo, en Moratalaz, pues hay muchos abuelos. Entonces, después de todos estos días, sí que he visto que es un proyecto que se puede llevar a cualquier biblioteca, que sí que tenga un espacio para ello, porque sí que es necesario un espacio, y bueno, sobre todo la gente, no llevarlo por llevar, sino estudiar un poco cuáles son las necesidades y las características de las personas que viven en el distrito o en el barrio donde trabajas y ver qué necesitan y cómo se puede implantar. Lo que veo y lo que me parece fundamental es que mediante este proyecto se hacen varias cosas que me parecen claves. Primero, se fomenta la relación entre padres e hijos, porque es algo que hacen juntos, se juntan cada 15 días y trabajan mano a mano, las madres, los padres, entonces eso me parece una experiencia muy bonita. Por otro lado, les estamos empoderando digitalmente, que creo que es algo que es necesario, porque estamos viendo hacia dónde vamos, todo lo importante que es lo digital y darles ese empoderamiento me parece fundamental. Y luego que es una actividad que es paritaria, algo que en la tecnología me parece clave y es una actividad en la que siempre se intenta que haya el mismo número de participantes, niñas, niños, padres, madres, entonces eso me parece que es algo que no nos debemos olvidar, olvidar, porque yo que sé, igual que en cualquier otra actividad de bibliotecas predominan siempre las mujeres, cuando haces algo más tecnológico o de ese tipo de actividades, vemos que es justo lo contrario, pues también a lo mejor preguntarnos por qué. Y luego es que aparte, estos niños, la mayor decíais que tenía 13 años, 13 años, entonces pues a lo mejor es una manera también de engancharles, ¿no? ¿Dónde están esas personas que cuando cumplen 12 años empiezan a desaparecer de las bibliotecas? Pues si desde los 6, 7 les has enganchado y están construyendo comunidad en la biblioteca, pues a lo mejor no tienes ni que salir a por ellos, sino que son ellos los que ya te van pidiendo lo que quieren hacer. Entonces a mí eso me ha parecido clave. Y luego aparte, con la presencia de Adriana, que es terapeuta ocupacional, pues ya es que ha sido ya rizar el rizo, porque incluso con los proyectos que se desarrollan puedes contribuir a proyectos sociales y relacionados con la salud. Muchas gracias, Marta. Bien, buenos días. Como colaboradora de este proyecto, yo vengo desde La Coruña porque de una otra manera mis compañeros de AERA, soy de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Coruña y estoy en el proyecto AERA. Con lo cual, pues era mucho más importante para nosotros distribuirnos y aprender de los otros proyectos. Hablo como colaboradora en este caso. Ha sido muy interesante porque creo que, como le paso a mis compañeros del proyecto AERA, es un proyecto ya muy bien organizado, muy bien montado, pero ha sido también muy accesible, muy fácil de combinar todos los posibles cambios. Y lo que yo veía como Ciencias de la Salud, como terapeuta ocupacional, es que todo lo que se pueda realizar y poder directamente darle un valor a la comunidad, a las necesidades reales, ellos con los padres, hijos y todos los proyectos que tienen, podríamos hacer alianzas de colaboración y empezar a rodar mucho más. Ejemplo, les decía, todo lo que es de impresión 3D, he participado en un proyecto ciudadano que se llama GECOLAB en Pasto y se ha formado una comunidad GECOLAB en un laboratorio ciudadano, con lo cual esa comunidad, que es una comunidad de investigación, necesitamos muchas impresoras 3D, pero esas impresoras 3D son ellos expertos, manejan expertamente todo eso y nosotros lo necesitamos como terapeuta ocupacional para adaptar, hacer adaptaciones funcionales, facilitarle la vida a las personas con diversidad funcional. Y les daba un ejemplo, una impresión que ellos puedan hacer con diferentes sensaciones, con diferentes puntos, diferentes relieves, para nosotros es muy importante, por ejemplo, para una persona que ha tenido un daño cerebral y podemos facilitar ese reentrenamiento a su vida diaria con sensaciones, con lo cual para mí solo les doy las gracias por haber aprendido tanto, por dejarme participar y pienso que si podemos hacer alianzas ya a nuestra biblioteca Sagrada Familia en el proyecto AERA, ya tenemos ahí un puntito de apoyo y también con la comunidad universitaria de GECOLAB en Colombia, en Perú, que también tenemos apoyo, en República Dominicana, Santo Domingo y aquí con autofabricantes que nos están ayudando, bienvenidos. Eso ha sido mi aportación, apoyar y poder unir a la alianza y gracias como colaboradora. Doy paso para finalizar a otro colaborador que ha sido el alumno que ha estado aquí, Pablo. Hola. Para cerrar, quiero agradecer la labor de aprendizaje que ha tenido a mí este taller y también agradecer a mi grupo. Nada, yo me he visto dentro de este proyecto como persona ajena y la verdad que ya era un proyecto con un enfoque muy claro, muy aterrizado y sin embargo he visto cómo se contagiaba tanto de Media Lab, del Fab Lab de Media Lab, como de otros proyectos y eso me ha parecido muy interesante. Luego creo que este proyecto en concreto, Bibliomaker, refuerza mucho la idea de las bibliotecas como espacios de experimentación y de creación colectiva. y nada, la idea más grande que yo me llevo de este taller sobre todo es comprobar cómo la biblioteca se debe a los usuarios y son los usuarios, ya que tenemos dos usuarios de la biblioteca de Hortaleza colaborando mano a mano con ese proyecto y sobre todo ver cómo la biblioteca se debe a sus usuarios, en este caso la biblioteca de Hortaleza tiene una demanda de tecnología, está llena de usuarios y usuarias, ingenieros, ingenieras, cómo no hay barreras para cualquier proyecto, en el sentido de que si lo que se demanda son impresión 3D, vinilos, me he llevado a esa idea de que no hay barreras en la creación y en la innovación de las bibliotecas. Muchas gracias a Media Lab y a todos y todas. Gracias. 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 Gracias.